¡Listo! ¡Uh! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Listo! ¡Se la clavé! ¡Ah, bueno! ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hacía eso, boludo? Mirá Mirá eso, boludo ¡Uy, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está vivo todavía! ¿O no? Tomá, guacho, por las dudas Mirá, mirá qué puntería, ¿eh? ¡Oh, boludo! ¡Tremendo! Va, ¿eh? ¡Oh, boludo! ¿Qué soy, chabón? ¡Súper, súper! Pero es muy larga, boludo ¿Eh? ¡Súper larga! También tengo esto Que es un hacha Que se llama Lost Hatchet Que no tengo idea de dónde salió También tengo esto, ¿eh? Tengo un montón de kunais De Naruto Que me bajé de un mod de Naruto Viola, ¿no? Tengo kunais Para tirarlo, boludo Vamos a probar Y tengo ese cuchillo También, mirá Vamos a probar los kunais Vamos afilándolos Hola, amigo Pero, espera No puedo probar con este Porque... Vamos a probar Primero a este vamos a matar Hay que... Hay que sacarlo de ahí Uh, está re trabado, amigo Bueno, no puedo sacarlo así Vamos a aniquilarlo Se me cagó en una bala Qué arma de mierda, amigo Ahí está, listo Más fácil, ¿no? Toma vos, eso Kunais Venga los dos, guacho Venga los dos Oh, malísimo, boludo Malísimo ese kunais Lo tiré a ver Mal Mal No tengo armas, boludo No tengo armas Matá, matá a tu amigo Matá a tu amigo Ahí se fue, boludo Mirá Cortá este bracito acá Cortá este bracito acá Por favor Gracias Este Esperad, espera Este Este Ahí está, gracias, boludo Ahora, ¿podés hacerme un favor? ¿Dónde está? Toma Toma Ay, Dios mío Qué fácil boludo Mirá, ya se quedó otro boludo Enganchados El gancho ese de mierda hehehehe va eh ahí esta listo bueno osea, estos no se pueden tirar entonces ¿este se podrá? esto no se tira boludo es una poromba por ahí chichorete A ver, te lo tiro. ¿Y este? Malísimo. No funcionan, boludo. No tienen... Le tiro la pistola. Listo. Te cabió, boludo. ¡Ey, acá! Ven a jugar, hay mucho espacio. Te va a morir. Vení, vení acá al borde, acá al borde. Acá al borde juegas, acá al borde. Vení más, vení más. Vení más. Fuera. ¡Andate! No se va, boludo. Ahí está. Mirá los dos mirándome. ¡Oh! Malísimo. Vení, perro. Vení. Vamos a pelear así. ¿Eh? El mandal. ¡Ríganlo! Te cabió la pierna, boludo. Pateó su propia pierna, ven ahí. Parate, ¿no? ¿Y ahora? Está re complicado que suba, ¿no? ¡Subí! ¡Subí! Ok, no, no vas a subir, amigo. No vas a subir, no vas a subir. Quédate quito, ¿eh? Va, ¿eh? ¡Para, pa, 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 pa! ¡Para! ¡Para, pa, pa! Tranquilo. Yo te saco de tu miseria. Listo. Te agarro de acá y te clavo el cunai en la cabeza, ¿ves? y se acabó, te quedas con la boquita abierta, así, eso, muy bien, se desarmó, así como mi brazo, vení, vení, voy a dejar caer, quedate quieto, quedate quieto, voy a dejar caer este kunai de punta en tu cabeza, ok, no, no cayó en la cabeza, no, otra vez, igual funcionó, porque se re murió, boludo, a ver, a ver con este, con este puedo, con este puedo, mirá, ahí está, quedate quieto, ahí, no, no pude, este es el bueno, en la cabeza, sí, boludo, vamos los pibes, mirá, ajustito, boludo, mirá lo que tengo, amigo, ¿eh? ¿Qué te parece la espada de Final Fantasy, eh? Mirá, hua, 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 hua ¿Y vos qué haces ahí? ¿Vos qué haces ahí? ¿Eh? Parate Y afuera, lo barro, boludo Lo barro, me parece que no corta esta Solo pega Sí, que corta, claro que corta Mirá lo que es eso, boludo Si la agarro con una mano No sirve para nada, boludo Se mueve toda re loca Tengo que usarla con las dos Sí o sí Dale Dale, dale amigo Vamos a pelear, vos y yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Listo ¡Uh! Mirá, mirálo Listo Se la clavé Ah, bueno ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hacía eso, boludo? Mirá Mirá eso, boludo Oh, Dios mío Come on, motherfucker Come on Vengan acá Vengan acá, biches Listo Es mejor, boludo Espectacular Te voy a pegar un raquetazo Y te voy a tirar lo vacío Mirá, boludo Mirá, eh ¡Majia! ¡Venga, amigo! Listo Asumo que ellos no pueden subir a los árboles y hacer parkour como hago yo, ¿no? No deberían No deberían Forkour Forkour Mirá, boludo Estoy en la cima del mundo ¿Qué pasa, amigo? ¿Eh? Mirá que se te cae esto arriba, eh Uh, no me salió Voy a recuperar mi espada voladora Volá, espada Uh Tranquilo, amigo Uh, se me subió Listo Uh, listo Sí, micro Va, eh Va, amigo Eso Eso tiene que doler Muy bueno, boludo Listo, amiguito Ahí está, ahí está ¿Mete este cargador? ¿Cómo es que entra el cargador este acá? Ahí está Uh, hasta que descubrí cómo era lo del cargador, boludo Mirá, tengo esta arma Y también tengo algo más Tengo esto Tengo dardos de guerra Los dardos de guerra Para que ustedes entiendan Son lanzas Malísimo ¡Oh! Ahí está, ¿ves? Es una lanza, boludo La tirás Y se la clavas en el pecho, boludo Así, re loco Mirá Mirá, eh Uh, se me fueron los dos a esconder, boludo Vení Vení, mirá, eh Mirá, eh Ahí viene el guacho Ahí se para de nuevo Hermoso, boludo Mucho más preciso que esto, te digo Ahí va Gracias Listo Uh, mirá, mirá, mirá Oh, está beautiful Mirá, esto es así Pará 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 Y, pará Pará Mirá, mirá, mirá Mirá Va a dar la vuelta Va a dar la vuelta Va a dar la vuelta Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo a dar la vuelta ¿Eh? Es la vuelta carnero, amigo ¿Eh? Dale, vos podés, amigo Eso Eso Ahí se te flifla Muy bien Muy bien En la bocota Abrí la bocota Abrí la boca Abrí la boca Eso, ahí está Uy, la abrió un poco demasiado Mirá, mirá 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 Oh, pedacitos de cerebro Increíble, boludo Oh Oh, boludo Mirá Mirá como se le pegó una piernaza, boludo A ver Agarrá bien Ahí está Y Ahí está, boludo Mirá Oh, amigo Ahí está, amigo Eso Mirá Vení, vení 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 Levantá, levantá Levantá, levantá Levantá, abuelo Levantá, abuelo Me lo pegué en el casco, boludo Una piña Ahí está Qué paliza en cámara lenta, hermano Mirá esto Es la paliza en cámara lenta, boludo Que le estoy dando a este guacho Eso Ahí Quédate quieto Quédate quieto, boludo Eso Un malísimo Ah, sí Funcionó Y lo agarro Lo agarro en el aire Lo agarro en el aire Y lo tiro de nuevo Ahí está Todavía se puede más lento Mirá, mirá No se puede, boludo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Como un esqueleto Si les gustó el video No se olviden de suscribirse al canal Dándole a la campana de notificaciones Para saber cuando sale un nuevo video Y no se olviden de comentar Dejar like Y compartir Nos vemos